EncriptaCall El EncriptaCall encripta las conversaciones de teléfono fijos con un dispositivo encriptador, brinda privacidad e impide grabaciones y escuchas espía. EncriptaCall es la mejor opción en encriptación de comunicaciones. Es una solución 100% segura que permite a dos usuarios de cualquier parte del mundo establecer una comunicación encriptada. Ahora, la privacidad de su voz puede ser protegida mediante nuestro EncriptaCall de avanzada tecnología. EncriptaCall es un producto recientemente desarrollado. Es un mezclador de voz basado en la aplicación del chip ASIC, el cual es conectado en la línea telefónica. Al establecer la comunicación, convierte la voz humana en sonidos mezclados no interpretables, análogos al ruido. Para conocer más sobre este producto y muchos otros, visítenos en nuestra web www.tacticalsecurity.net Especialistas en equipos tácticos, espionaje y contraespionaje.